Agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Y ya no juegues con mi otra parranda Si tus caricias han de ser mías de nadie más Aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un amor Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero A ver, Dios dame fuerzas, que estoy muriendo, voy a ir a buscar Y ya no juegues con mi otra parranda Y ya no juegues con mi otra parranda Y ya no juegues con mi otra parranda